Madre Laura La fe de Cristo, buena noticia, el reino de Dios quieres implantar Desde los Andes tú contemplabas la selva espesa del Urabá El llano inmenso, la costa norte, en el sur mirabas la inmensidad Pensando siempre son cuantas almas que con tu celo quieres salvar Madre Laura, tú eres pionera de misioneras con la que más Apóstol grande de ardiente celo, al mundo entero deseas llevar La fe de Cristo, buena noticia, el reino de Dios quieres implantar ¿Cuál es la selva en que tú no añoras posar tu planta al saber que allí Tus hijos tuyos son muy altas, descojados deben vivir Huyendo siempre de atrocidades que el blanco hermano le hace sufrir Madre Laura, tú eres pionera de misioneras con la que más Apóstol grande de ardiente celo, al mundo entero deseas llevar La fe de Cristo, buena noticia, el reino de Dios quieres implantar Y das tu vida porque a ellos llegue la luz de Cristo y puedan al fin Ser las ovejas de aquel abrigo que Cristo mismo quiso rendir Formar el cuerpo suyo en la iglesia y el cielo a ellos se pueda abrir Madre Laura, tú eres pionera de misioneras con la que más Apóstol grande de ardiente celo, al mundo entero deseas llevar La fe de Cristo, buena noticia, el reino de Dios quieres implantar